¿Qué es la Iglesia de San Lucas? 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 No estoy criticando, estoy comentando porque he visto eso y no sé por comentarlo. ¿Qué es la Iglesia de San Lucas? ¿Qué es la Iglesia de San Lucas? Hay que tomar las medidas. Estoy dando clases, estoy dando clases, no tengo pecados que si los contáramos en público, mucha gente dejaría de confiar en nosotros. No es blanquear el pecado, no es blanquear el pecado. ¿Qué es la Iglesia de San Lucas? ¿Qué es la Iglesia de San Lucas? En la Iglesia de San Lucas? Yo ayer comiendo ayer comiendo con todos, tengo relación con todos y no me he enterado de nada. ¿Qué es la Iglesia de San Lucas? ¿Qué es la Iglesia de San Lucas? Y dije, ¿qué le dije? ¿Qué es la Iglesia de San Lucas? No vivimos una forma de ser, de hablar, de estar, de vivir la fe de cara al público y otra forma de vivirla, muchas veces tocada por el pecado, por las frases de doble sentido, por la crítica, por la mentira. ¿Qué es la Iglesia de San Lucas? ¿Qué es la Iglesia de San Lucas? Pues dice, no tengáis miedo, pues dice, no tengáis miedo a los que matan al cuerpo y después no pueden hacer mal. Os voy a enseñar, os voy a enseñar a quien tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la jehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. Tres veces, ¿qué es la Iglesia de San Lucas? Y ahora dice, os voy a enseñar a quien tenéis que temer, ¿qué es la Iglesia de San Lucas? Para que quede claro que se reafirma en lo que dice. Yo tengo que ofesaros que le he dado muchas vueltas a esta frase durante muchos años. ¿Quién es el que tiene poder para arrojar a la jehenna después de la muerte? Al que tengo que temer. No es fácil, ¿eh? Lees comentarios, lees cosas y hay opiniones distintas. Y os voy a decir las tres posibles opiniones y cómo situarnos ante cada una. Este que tendría supuestamente poder para echarnos a la jehenna podría ser el maligno, ¿no? Que ha sido arrojado al infierno, que es el tentador, que es el que quiere nuestra condenación eterna. Si fuera el maligno, ¿en qué sentido debemos temerlo? Pues siendo conscientes de que tiene poder, más poder que nosotros. Pero no debemos temerlo en tanto en cuanto nosotros somos hijos de Dios. Temerlo diciendo, hey, estate atento, que si te separas de Dios, este, perdona por la expresión, te revienta. Este sí que tiene poder de hacerte daño, no como los hombres. Y cuando tú eres camaleónico y vives en la hipocresía por agradar a los hombres y no por agradar a Dios, estás entrando en el su juego, que es el juego de la mentira. Porque él es mentiroso y padre de la mentira. Sin embargo, otros cobertaristas dicen, no, no, el único que tiene poder para salvar o para condenar es Dios mismo. Él es el que va a juzgarnos después de nuestra muerte, según nuestras obras, dice la Escritura, y según nuestra fe en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Y dice, temed a Dios, como diría San Vicente Ferrer, temeu a Déu y doneu li gloria. Ostras, pues resulta que hay un don del Espíritu Santo que es el don del santo temor de Dios. Ah, puede ser que no se está hablando de eso este Evangelio. Temed a Dios, ¿en qué sentido? En que no nos atrevemos a levantar la mirada, en que no nos atrevamos a dar un paso por si nos equivocamos, no. No, sino en la conciencia clara de que sin Dios somos nada y vacío. De que si Dios no es el primero en nuestra vida, otros ídolos ocuparán su lugar en nuestro corazón. De que sin Dios en esta vida y después de la muerte, nos queda el vacío más total y absoluto. El vacío de amor, el vacío de su presencia. Y por lo tanto, nos queda el sufrimiento total y absoluto de nuestra alma. Por eso podría ser temed a Dios. Yo, hace unos años, reflexionado sobre este Evangelio, no sé si iluminado por el Espíritu Santo o equivocado, pero llegué a una tercera opción. Pense, ¿quién es el que tiene poder para echar después de la muerte a la jehenna del fuego? Pense, bueno, Dios es mi Padre, Jesucristo mi Salvador, el Espíritu Santo me santifica. ¿El demonio no tiene más poder que la gracia en mi vida? ¿Quién es el que puede elegir salvarse o condenarse? ¿Sabéis a qué concursión llegué? Yo mismo. Yo mismo. Y entonces entendí que el Señor me dice en este Evangelio, no te fíes demasiado de ti mismo. Apóyate en el Señor, ten miedo de ti mismo, porque con tu libertad puedes rechazar el amor de Dios en esta vida y eternamente. Porque para ir al infierno hay que rechazar el amor de Dios, voluntariamente. Dios ha puesto la pelota de la salvación en nuestro tejado. Él nos lo ha dado todo para salvarnos gratuitamente, acogiendo su gracia, su amor, su misericordia, su perdón, su vida, su vida eterna. ¿Dónde? ¿Qué falta para tu salvación? Nada. Tu respuesta. Dice, cuidado cómo vivís, cuidado cómo sembráis, porque el que siembre para el Espíritu del Espíritu cosechará vida eterna, pero el que siembre para la carne de la carne cosechará corrupción, dirá San Pablo. Pablo, mire cada uno cómo siembra, mire cada cual cómo siembra. Por eso es una llamada fuerte a la conversión. Y fijaros, después de esta frase tan fuerte de Jesús, Él que es compasivo y misericordioso, y que tiene un amor tierno hacia nosotros, dice, no se venden cinco pájaros por dos céntimos, o sea, no vale un pájaro. Dice, si cinco pájaros se venden por dos céntimos, un pájaro vale, no me da la cabeza ahora para hacer el cálculo exacto, pero en torno a 35-40 céntimos. Perdón, coma, en torno a 0-35 céntimos, quería decir. Dice, no se venden cinco pájaros por dos céntimos. Dice, pues ni de uno de ellos se olvida Dios. Más aún hasta los cabellos de vuestra cabeza están contándoos. Y entonces termina este pasaje reafirmando lo propio. Lo que siempre nos ha dicho, después de esta llamada a la conversión, después de este sacudir nuestra conciencia y nuestro corazón, nos dice, no tengáis miedo. Valéis más que muchos pájaros. Si Dios se ocupa de cada uno de ellos, ¿cómo no se va a ocupar de ti, que eres su Hijo? Cuando el Señor nos habla así fuerte, no es para hacernos entrar en la angustia y en la desesperanza. Al revés. Es para sacudir nuestra conciencia, para que nos dejemos convertir, para que acojamos su amor, para que si no estamos viviendo en verdad, si nuestra vida está viviendo como la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, podamos pedir al Señor que Él unifique nuestra vida, nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra fe, nuestros deseos, nuestros proyectos. Que haga de nosotros un solo corazón y una sola alma que nos haga capaces de vivir en su voluntad. Por eso no tengáis miedo. Como escuchábamos en la primera lectura, bienaventurados aquellos a quienes se les perdonan sus malvadades y se les sepultaron sus delitos, bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Pues salgamos en esta mañana, vivamos en esta mañana, con esta llamada de conversión, con esta conciencia de la gravedad, de nuestra realidad y de nuestra vida, del peso de nuestra existencia, de saber que no podemos tomarnos la vida a la ligera. Sí, pero al mismo tiempo con el consuelo de saber que somos hijos amados de Dios, perdonados de los pecados por la muerte y resurrección de Cristo, salvados y conducidos hacia el cielo por el Espíritu Santo. Que así sea.